Hubiera sido buenísimo Esperen, alguien Sanji, gracias man, gracias por Por regalo Esperen, vi otra notificación de otro regalo de alguien Pero bueno, gracias, gracias Ok, banda Veamos, veamos Bueno, este Levelíamos un poquito Para que no se nos mueran rápido Y ya vamos a ver Que tiene, Chronic ¿A qué nivel Evolución a Banet? O necesita, o es evolución especial Armadura ácida Eh, si Ariel Hubiera preferido que me saliera Golbat Tiene golpe aéreo Avalancha Sustituto y gruñido What, porque todos tienen sustituto Aquí Eh Le voy a quitar gruñido Gracias, Chronic Eh No vuelvas a hacer una Una broma así Eh, Carlos Entiendo que en En Argentina No No comprendan la La gravedad Y Y lo Complicado que Ha sido lo de las pandillas aquí Y si venís aquí en El Salvador Ni se te ocurra mencionar nada de eso Ni se te ocurra, man Ni se te ocurra Es Es que no sé cómo explicártelo Pero es un tema súper delicado Aquí en El Salvador Todavía Lo es muy Es muy delicado Pero Te entiendo Te entiendo Porque sé que lo haces más Como por el sentido Del humor Del Del Brian Veálo, Brian Y ajá Pero Pero Esas 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 letras Y números en específico Banealas Si venías a El Salvador Están borradas De tu vocabulario Es Es peligroso Es peligroso Vaya Que tiene Veamos que tiene Kronik Kronik Tiene Fuga Ok Armadura Hacia Su instituto Golpe aéreo Y avalancha Él es más atacante Físico Ok Entonces Golpe aéreo Es bueno Porque nunca falla Y avalancha También le viene bien Eh Avalanche No, yo sé Yo sé, Carlito Yo sé Yo sé Yo sé Que Pero Pero sí Aquí sí es un tema Delicado Eh Sí, Universe Se la regaste ahí Ni modo Solo tengo Solo tengo a dos Pokémon Ahorita Nomacadam Es rápido Y es mixto Ok Ok El Donphan Es que el Donphan Iba a estar God El Donphan Iba a estar God El Donphan Iba a estar God Sí ¿A qué nivel Evoluciona El Banet? Alguien me puede Me puede ver el dato De a qué nivel Evoluciona El Banet Ok Banda Otro Al 37 Joder Sí Falta mucho Me lo rompo Ok Vamos Vamos Ya saben El que adivina el tipo A ese Ese se queda con el nombre Vamos Banita Vamos Con el primer Pokémon derruta Un Pershan Buenísimo 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 Banda Buenísimo Buenísimo GG GG Nadie dijo normal ¿Verdad? Nadie dijo normal Ok Vaya 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 Creen que aguante Creen que aguante Un ataque Creen que aguante ¿Qué onda Josué? ¿Cómo estás? Eh Un golpe Aéreo Debería de aguantarlo Un golpe Aéreo Debería de aguantarlo ¿Crees que no aguanta ninguno? Vaya Le voy a tirar entonces Pokémon mejor Es que golpe Aéreo Le quita menos Golpe aéreo Tiene menos Menos potencia Se sale Banda Ahorita Esperame Ahorita Lo silenciamos También por Boyunco Listo Ya silenciado No estén No estén Spameando Gente No estén Spameando Es que no me quiero Acabar las Pokéballs A poco Spamear Es que estés poniendo El mismo mensaje A cada rato Cada rato Cada rato Entonces llenas El chat Por gusto Vaya 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 Le voy a hacer Un golpe Aéreo Le voy a pegar Un golpe Aéreo No se va a hacer Daño a sí mismo No 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 Hay destinos Peores que la muerte Vale, lo voy a cambiar Y espero que no haga ese placaje Si no, F Doble rayo, bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dormilo, por favor No vayas a fallar Ok, ok, ok Detección Ok, ya vimos los cuatro movimientos Ok, ok Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡GG! Bien, 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 bien Bien Vaya banda Le vamos a poner Universe Nadie dijo nada Le vamos a poner Universe Pobrecito Universe perdió su Su mote Pobrecito Universe Son riquísimas Son riquísimas ¿Cómo estás? Ok, 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 ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Uf! Vamos, vamos, vamos Vaya banda Ok A partir de ese momento Tipos Uno Cada quien diga un tipo Tierra Tierra Fuego Metal Agua Planta Bicho Psíquico Bueno Psíquico, bueno Planta Dice Wid Agua Vaya Veneno Dice Forti Normal Dice Max Ok Vaya banda Ok, vamos Yo siempre Agarro aquí En este de aquí Saben Les voy a contar Una historia A mí me gusta Agarrar aquí Porque siempre Aquí me están En Pikachu Cuando estoy jugando La versión normal No sé por qué Siempre me están En Pikachu Ok, vamos Vaya banda Vamos Veamos Primer Pokémon de ruta Que es Artículo no vale No vale No vale No vale No vale No vale Espero que me dejes Huir No vale No vale No vale Vamos 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 y los vamos a calmarnos vamos a calmar y está ya evolucionando ok hay evolucionado buenísimo doble rayo porque doble rayo no le hace mucho de hecho y lo puede llegar a confundir perfecto así está bien desquite casi se nos va cambia se copió mis características joder creo que este se nos va puño mareo vaya miren aquí no importa acabarnos las pokeballs porque ya no hay otro pokemon de ruta duerme y pokeballs a muerte si así va a tocar así va a tocar tenemos 10 intentos banda o sea voy a intentar golpearlo cuando me quede ya 3 pokeballs por favor agarrate amigo sos super titular se despertó conversión hoy es tipo normal ok si se convierte a un tipo al cual el movimiento no es no entiendo por qué no te va a pasar el tricuno porque no puedo agarrar pokemon legendarios esta parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad vamos 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 GG banda me quedé callado porque dije si digo algo se va a salir mira de la naturaleza que GG que GG quiero ver los GG quiero ver los GG en el chat quiero ver esos GG grande 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 si Gianfranco grandísimo Gianfranco 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 así va creo que si alcanza cabalito mira cabalito cabalito GG ponele Gian Gian nada más así ok que buena suerte ok 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 nunca había tenido tanta buena suerte banda iniciales iniciales geniales bueno solamente con Donfran tuvimos mala suerte pero esto torrente tiene tiene torrente tiene puño mareo es bueno bueno que conversión y de casualidad se cambia a tipo agua torrente ya le sirve ok desquite ok bueno vamos a curar vamos a curar antes del pueblo del paso pero siempre es la ruta 2 siempre es la ruta 2 no es eh o sea no es nueva ruta recuerden que solo es uno por ruta aquí es ruta 2 mira y ahí arriba también siempre es ruta 2 entonces no no aplica ah que habilidad tiene universe veamos eh que habilidad tiene tiene cura lluvia oh ok interesante hey tiene ataque especial y físico por igual ok eh fuga tiene este efecto espora torrente esos son no está mal eh universe es un buen pokemon universe un gato mafioso y perro ardiente jajaja a ver creo que había ítem B ah ya al lado izquierdo ya me acordé saben que vamos a poner a a chronic porque chronic tiene eh fuga es este es este es tu segundo tipo fuego favorito yo creo que es mi primero uy banda un masquerain 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 con con intimidar buenísimo el el masquerain de el reto que hicimos de bicho de zafiro nos hizo un gran favor porque fue el que tenía rayo hielo sin él no pasó no no lo hacíamos o sea todo el equipo de 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 zafiro ha sido una escama corazón buenísimo el equipo de zafiro banda ha sido el más el el monotipo más eh como se dice más diverso en cuanto a movimientos porque había unos con lucha con roca volador eh eléctricos eh tipo fantasma me estoy refiriendo a movimientos a ataques podían aprender todo ese tipo de ataques todos los pokémons que llevábamos elixir ok lo bueno de que estén random estas cosas banda es que hay probabilidad de que no salgan master balls y cosas así o restos y cosas así un swamper sería genial eh es bicho volador vea es cierto pierde el tipo agua yo preferiría que fuera bicho agua el bicho agua es circuit siempre ha estado ese ítem ahí así en el juego what qué bonito es de mis favoritos adiós amigo que salga shiny fuera genial si están random si están random si están random porque me salió un elixir donde normalmente sale una poción o un antídoto o algo así o sea están random se movió el chat de tiktok no sé por qué es que por veces hay palabras que no las no las hace porque no aparecen algunas si si sale shiny lo podemos lo podemos capturar el hijo de kanga ese combate es obligatorio si el de cubo me llegó también no sé si alguna vez ha sido meta creo que no marwa no creo macargo ok ese es roca bueno avalancha creo que le pega neutro o bueno corto furia muy bien muy bien muy bien ok le pegó que le voy a retroceder profecía ok easy easy boy easy de hecho golpear y lo vamos a hacer para que no falle adiós amigo bien 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 si que nos traigo un shiny ya banda ya ya basta demasiadas demasiadas demasiados locos sin un shiny tenemos que romper ya esa mala suerte no la ruta de arriba no es ruta porque siempre sigue siendo la ruta 2 si fuera ruta 3 por ejemplo si pero la ruta 3 está hacia la derecha ve ahí dice ruta 2 arcana creo que si ha sido el mejor pokemon que me pudo haber salido la verdad porque de hecho es de los mejores de esta generación lo que lo que lo que no sé es si el mine carp que que me venden es random si es random si es random lo podemos agarrar vaya banda vamos vamos a pelear vamos a levelear está al 14 no al 15 creo que está porque tienen aumentado un 10% ultra puño buenísimo buenísimo porque él es atacante físico armadura ácida le voy a quitar porque prefiero que tenga sustituto ok 14 debería estar al 15 bueno no aquí no va a ser onix ah por cierto banda son 6 pokemon los que tiene brook aquí así que esperemos que no haya nada raro a partir del nivel 33 los pokemon son obligatoriamente evolución a qué nivel evoluciona hunter como al 14 o al 17 algo así todavía no max todavía no porque hay un combate previo protección buenísimo protec buenísimo banda en vez de afilar porque afilar no lo vamos a ocupar protec buenísimo al 25 holo nos puede salvar turnos la protec ok vamos a guardar bandito vamos a guardar que genial vamos banda que genial vamos ok vamos barcos que vuelan aviones que navegan y allá en el fondo un arco iris sin color no lo vamos no lo vamos